Gracias compañera, así como usted lo ha señalado, el Comité por la Salvación de Colón fue todo reunido hoy en la mesa del diálogo donde participó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán también el ministro de Vivienda, Mario Chelecos Sin embargo, a pesar de las conversaciones, pudimos también escuchar los planteamientos tanto del ministro de la Presidencia como también de Edgardo Goytier que es el vocero del Comité por la Salvación de Colón que le han informado que ellos no han recibido por una conformación jurídica y a eso ellos consideran que este diálogo no se está haciendo de la forma correcta por lo tanto, a pesar de que ellos no van a pararse en la mesa ellos van a hacer su huelga general, ellos lo que indicaban vamos a escuchar al ministro y también vamos a escuchar los planteamientos que hacía este vocero de este Frente de la Salvación por Colón, escuchemos ...negativa del gobierno que ha querido usar todo este proceso de negociación para acomodarle la agenda política a Juan Carlos Varela en el Consejo de Gabinete que quiere hacer en Colón la propuesta nuestra es ir a la calle y ir a la calle de forma contundente con todas las organizaciones de nuestro pueblo colonense también ellos insistieron en un tema, ellos alean de que el diálogo carece de cierta formalidad porque ellos insisten que debería estar regulado por un decreto ejecutivo nosotros sentimos que eso no es necesario que en cada reunión que se está llevando adelante se están levantando actas tanto en la mesa general como en las mesas temáticas y se dé aplasmado lo que se acuerda Bueno, escucharon, las mesas temáticas van a continuar sin embargo, pues este grupo hace un llamado para que mañana a las 5 de la tarde en conferencia de prensa se van a decir cuáles serán las acciones de esta huelga que ellos van a iniciar pero que ellos indican no se van a levantarse de la mesa del diálogo así que tendremos que ver qué va a ocurrir entonces si va a continuar la mesa del diálogo porque ellos van a tener lo que es su huelga es lo que podemos informar desde Colón con Alicia Cortés, adelante ¡Gracias!